Un 8 de marzo, un grupo de trabajadoras de una textil salieron a pelear por las 8 horas de trabajo. Hubo un incendio en la fábrica, murieron trabajadoras y que se dice la historia que estaban trabajando con telas violetas y que por eso hoy el color violeta es el símbolo de la lucha de las mujeres. Luego pasaron algunos años y fue tomado por las Naciones Unidas para conmemorar el Día de la Mujer. Nosotros seguimos conmemorando el Día de la Mujer Trabajadora porque para nosotros es un hito de la defensa de los derechos como mujer y como trabajadora y que estamos muy lejos de poder tener los derechos que necesitamos. En este 8 de marzo tratar de compartir con otras organizaciones debates que las políticas, digamos de quienes gobiernas, no permiten que se debata con la población. Y entonces como estamos en las vísperas de una movilización que la CTA la semana que viene va a protagonizar, el día 14 y que tiene que ver con la continuidad de la disputa entre el capital y el trabajo y que tiene que ver con discutir que necesitamos, existiremos y lucharemos por las paritarias sin techo. También estamos acá planteando que hay que discutir en el Congreso Nacional leyes que están postergadas. Una de ellas es la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es la cuarta vez que la campaña nacional la presenta y que sigue sin debatirse a pesar de que hay muchos legisladores y legisladoras que la firmaron y muchos que están de acuerdo y que no promueven, digamos, la tarea de sacarlo a tablas y de discutirlo. Nosotros hace años que venimos siendo parte junto dentro del movimiento de mujeres por la legalización del aborto y en los años del gobierno acá es indignante que no solo se siga pronunciando en contra, sino que también denunciamos la alianza que vienen manteniendo con la Iglesia Católica. Nosotros creemos que ya después de 10 años es indignante que no esté legalizado el derecho al aborto porque son ciertas las mujeres que dejan sus vidas por la clandestinidad del mismo. Entonces nos movilizamos cada año y en este año en particular en el 8 de marzo porque creemos que es una de las demandas más sentidas, que es un reclamo principal que tenemos que llevar adelante las mujeres. Estamos hablando de trabajo también. ¿Qué es trabajo? ¿Por qué a la hora de buscar trabajo precarizado? Porque ahora no es que salís a buscar trabajo. El trabajo está globalizadamente precarizado. ¿Por qué las mujeres estamos en inferioridad de condiciones que los varones? Por un mandato ancestral y un mandato que ha naturalizado que las mujeres estamos en este mundo o venimos a este mundo a hacer el trabajo de cuidados, a hacer el trabajo de cuidar la fuerza reproductiva. ¿No? Que si nosotros decidiéramos alguna vez parar con esto, no sé qué le pasaría al sistema capitalista. Las mujeres discutiendo el modelo de desarrollo. Porque creemos que otro modelo de desarrollo que trate de otra forma los bienes comunes también tiene que tratar de otra forma las mujeres y sobre todo el trabajo de las mujeres. Si no discutimos el tema de los cuidados, de la división de tareas, vamos a estar hablando de otro modelo de desarrollo pero que va a tener siempre la falencia de no incluir a las mujeres en el centro. Hoy las mujeres trabajadoras todavía no tienen el mismo salario que los hombres. No acceden a un trabajo de la misma manera. En general las mujeres tienen los trabajos más precarizados con respecto al mundo laboral. Cobran menos salarios. No pueden ascender porque las capacitaciones que se exigen hacen que ellas tengan que dejar de lado a sus hijos que siguen cuidándolos. No hay jardines maternales que es otra de las garantías que hacen que las mamás puedan poder puedan trabajar y exceder a un trabajo teniendo un lugar que les cuide a los chicos. De los que nos hacemos cargo las mujeres por estos roles impuestos por la sociedad de que las mujeres somos fundamentalmente cuidadoras hacen que en el correr del tiempo cuando ascendemos en los cargos de conducción las mujeres nos retrasamos en esos ascensos. Entonces si vos ves las carreras con 10 o 15 años de antigüedad hay una diferencia salarial que nosotros estimamos por lo menos del 10% entre varones y mujeres a favor de los varones. Podemos tener trabajadores primera, segunda, tercera y de cuarta donde en un estado el mismo trabajo se paga de un monto en la provincia de otro y en el municipio totalmente distinto cumpliendo la misma función. Entonces creemos firmemente que tenemos que seguir brigando digamos para esta equiparación. Estamos peleando sobre todo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo he presentado un proyecto para que haya jardines en los lugares de trabajo que hoy los trabajadores de la ciudad no tienen jardines por más que haya más de 50 mujeres trabajadoras. El lugar más típico son las escuelas que tienen alrededor de 150 la mayoría mujeres y no tienen donde dejar a sus niños. Por el otro lado estamos peleando por tanto en el Congreso Nacional como en la ciudad por aumento de la licencia por paternidad y también por maternidad, por adopción y por licencia. Hoy las mujeres en el sector privado que se les enferma un niño o un hijo no pueden tomar licencia, se les cuenta al día. Entonces necesitamos presupuesto y el presupuesto se llama ley de emergencia. Necesitamos que salga urgente la ley de emergencia para poder construir refugios para las mujeres y sus hijos para que puedan rearmar su vida y no se vean llevadas por falta de posibilidades a volver a la casa del violento y después cuando se arrancó la violencia la terminan matando. Estamos tratando de que estas acciones promuevan que la población, que el pueblo se anime, se atreva, que rompa con los esquemas, que se descontracture y podamos avanzar en estas discusiones donde las mujeres tenemos para decir y donde somos protagonistas. Somos protagonistas en todas las revoluciones, somos protagonistas en promover los cambios, en arrancarle al capital lo que nos ha quitado, hemos puesto hasta la vida, como los compañeros, ¿no? Pero es necesario decirlo y es necesario que lo digamos las mujeres. Por eso estamos hoy acá, porque creemos en la vida, porque queremos vivir otra vida y porque queremos construir otro mundo, no solo otra patria, es otro mundo. Y también quiero decir que en alguna de las mesas se expresó no bajar los brazos en honor al comandante Chávez por esa actitud revolucionaria, es el primer presidente que ve en el feminismo y lo ha dicho, sin feminismo no hay revolución. Yo se lo quiero decir a todos mis compañeros y compañeras, sin feminismo no hay revolución posible.